Hola compitas amantes del misterio, espero que se encuentren excelentemente bien. En esta ocasión estoy muy entusiasmado por compartir con ustedes un video un tanto interesante. Pero antes de comenzar me gustaría invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita, ya que de lo contrario no serviría de nada la suscripción. Una vez dicho esto, comencemos con el video. Creo que normalmente no nos interesa saber qué es lo que hay dentro de un animal. O sea, no estamos en The Walking Dead para saber si adentro del animal está nuestro querido amigo. ¿O sí? En fin, se me hizo curioso por hoy inspeccionar las cosas más extrañas encontradas en el estómago de un animal. Ponte cómodo porque hoy en Misteriopolis te apuesto que te vas a impresionar con estas 10 cosas encontradas dentro de un animal. Número 10. Pulgar dentro de una trucha de lago. En 1992 se hizo un caso noticia mundial. En todos los periódicos y revistas aparecía. Y no precisamente porque haya sido un hallazgo extraordinario, sino que fue una noticia que generaba bastante morbo. Lo más interesante es pensar cómo llegó el pulgar ahí. Después de unos meses de la noticia, un hombre salió a la luz para decir que el año anterior por culpa de una hélice y su caña de pescar, perdió dos dedos. Uno pudo rescatarlo y coserlo, pero el otro simplemente ya no pudo hallarlo. Se cree que el dedo cayó al fondo del lago y una trucha intentó comérselo. Aunque otra duda que me generó mucho esto es por qué el dedo no hizo digestión en la trucha, ni mucho menos se desintegró. Número 9. Jumbo el elefante. En los años 80 los circos aún seguían en su apogeo. Al día de hoy son muy pocos los circos que pueden seguir teniendo animales, y solo en países muy raros. En un circo americano, Jumbo se hizo famosísimo por hacer muchísimos actos impresionantes, por lo que claramente se volvió una sensación. Desafortunadamente, unos años después, murió en una tragedia. Esto conmocionó al mundo, y muchos museos pidieron sus restos para que se pudiera conservar la vida de este animal, al menos en esencia. Como muchas instituciones lo pedían, los dueños del circo decidieron dividirlo en varias partes para mandarlo a varios lugares, y que todo el mundo supiera de Jumbo. Algo, aunque un poco inhumano, pero asombroso. Cada quien digo, ¿no? Lo más interesante es que cuando separaron el cuerpo de Jumbo, dentro de su estómago encontraron ciertas herramientas mecánicas. Tornillos, llaves, dinero, cinturones y más artefactos metálicos. Número 8. Brazo humano en tiburón tigre. En 1935 se hizo famosísimo un misterio que llamaría la atención del mundo entero. Cuando un tiburón tigre quedó parado en la orilla del mar, la gente lo encontró ya sin signos vitales. Una agencia especializada en estos temas lo encontró y como primer paso que hicieron fue abrir su cuerpo para practicarle una necropsia. Sorprendentemente, encontraron dentro de su estómago el brazo de un ser humano. Esto solo nos lleva a deducir que el tiburón se comió al sujeto, y el brazo no se desintegró del todo. Unos meses después, identificaron que el brazo pertenecía a un sujeto desaparecido, un exboxeador llamado Jimmy Smith, quien había desaparecido y nadie sabía nada de él. Se logró identificar por un característico tatuaje que tenía en el brazo el boxeador. Número 7. La tortuga más rica del mundo. Resulta que una hermosa tortuga vivía en un estanque dentro de un zoológico en Tailandia. Murió repentinamente y nadie se explicaba el porqué de esta situación. Todos dentro del lugar pensaron que fue algo natural. Sin embargo, cuando pasó a su tipo de necropsia animal, los veterinarios y cirujanos se precataron de algo simplemente anormal. Es correcto, la tortuga tenía aproximadamente mil dólares en monedas de centavos dentro de su estómago. Pero, ¿por qué ocurrió esto? Esto ocurrió porque las personas aventaban monedas al estanque con motivo de buena suerte. Lo malo es que la tortuga, cada que veía una nueva moneda, corría a comérsela, pensando que era alimento. Y desafortunadamente, esto no le trajo muchos nutrientes que digamos. Al contrario, el petróleo de las monedas la intoxicó y desafortunadamente murió. Número 6. Perro cómelo todo. Si tienes un perro como mascota, sabrás que estos animalitos aman comer de todo. Y cuando digo de todo, me refiero completamente a todo. Si dejas un pedazo de papel, es el mismo que se va a comer. Pero este perrito de nombre Hunch, llevó estos hábitos demasiado lejos. Pues de repente, comenzó a vomitar todos los días. Y sus dueños se espantaron demasiado, así que decidieron llevarlo al veterinario. Y fue sometido a unas cuantas radiografías. En el estudio sensorial, se dieron cuenta de algo bastante extraño. Tenía en su estómago más de 12 piezas raras. Entre ellas, clavos, tornillos, llaves y una pila de grapas. Pero por fortuna, el veterinario realizó una cirugía exitosa. Y el animalito se salvó de milagro. Número 5. La rana y la roca. Hasta suena a chiste, ¿no crees? Pero lo más impresionante es que esto es completamente real. Y me pregunto, ¿qué es lo que diría si te dijera que las rocas son sabrosas para las ranas? ¿Serán o no serán? Bueno, seguramente es una pregunta sin lógica. Pero al parecer, esto no es lo que pensó esta ranita que verás en pantalla. Al parecer, el dueño de la rana se precató con el paso del tiempo que la rana se hacía cada vez más gordita. Y muy, muy pesada. Lo cual concernó demasiado al sujeto, ya que él no le daba tanto de comer. Al contrario, la cuidaba demasiado en este aspecto. Solo le daba lo suficiente. El hombre decidió llevar al veterinario a su pequeña amiga. Y le practicaron algunos estudios y radiografías en donde se pudo determinar que la rana estaba llena de piedras. Que ingería diariamente. Le tuvieron que practicar una cirugía, pero afortunadamente la ranita sobrevivió. Número 4. Maravillas dentro del estómago de un caimán. Seguramente entramos en un terreno más inapropiado. O quizás más intuitivo, ya que sabemos que los animales depredadores como los caimanes pueden tener maravillas dentro de su estómago. Animales u otras cosas que ni te imaginas. Sin embargo, unos hombres encontraron cosas muy extraordinarias dentro del cuerpo de un caimán. Que había muerto recientemente. Afirman que por un virus que lo atacó. Al abrir su cuerpo para practicar los estudios necesarios. Se precataron claramente de que algo sumamente raro estaba dentro de él. Y sí, era un pequeño ciervo de 120 kilogramos. Lo más interesante aquí es que el animal aún se encontraba visible. Es decir, aún no se había deformado, ni mucho menos. De hecho, algunas personas dijeron que seguramente el virus dentro del ciervo. Fue lo que terminó acabando con el cocodrilo. Número 3. Tiburón tigre y armadura antigua. Te sorprendería cómo es que en los años 90 unos científicos recibieron la información de que varios tiburones tigres habían sido hallados fuera del mar. Pidieron rápidamente la jurisdicción correspondiente a su gobierno. Y les permitieron analizar estos cuerpos antes de cualquier otro procedimiento. Lo que encontraron fue simplemente alucinante. Resulta que al abrir uno de los tiburones se precataron de un objeto metálico bastante bien conservado. Y en efecto, era esta armadura que ves en pantalla. Lo que hasta ahora es un misterio. Porque, ¿cómo es que la armadura presuntamente de la Edad Media llegó al fondo del mar y más aún, cómo llegó al estómago del tiburón tigre? Número 2. La serpiente y los huevos. Normalmente, a simple vista, podemos determinar que las serpientes no podrían ingerir cosas muy grandes. Porque es obvio que podría notarse ya que su cuerpo es demasiado delgado. De hecho, exageradamente delgado diría yo. Sin embargo, en una comunidad, unos granjeros se dieron cuenta de que sus rebaños estaban siendo atacados por una enorme serpiente. No les quedó de otra más que cazarla, ya que era la culpable del perecimiento y de sus rebaños. Pero al parecer, al momento de abrir a la serpiente, se dieron cuenta de que habían cazado a la equivocada. Y ella estaba llena de huevos de serpiente. Al principio se arrepintieron un poco, pero por otro lado pensaron que fue lo mejor. Ya que evitaron una futura plaga que podría arruinar a su ganado. Número 1. La bomba en el calamar. Uno pensaría que los animales marinos están salvados de posibles amenazas humanas. Pero esto no es así. Verán, mientras un chico estaba pescando algunos animales para vender, logró atrapar a un calamar de 30 centímetros. Esto le pareció impresionante porque se venden muy bien. Sin embargo, cuando empezó a pelar un poco al calamar para poder venderlo, se percató de que había una bomba activada dentro del animal. Bomba la cual pudo explotar en cualquier momento, acabar con su vida y la de muchas otras personas. Pero afortunadamente los servicios de seguridad controlaron e intervinieron en esta situación. Y todo salió bien después de todo. En fin, compitas amantes del misterio. Espero que el video les haya encantado tanto como a mí me encantó hacerlo. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún próximo video. Yo soy Daniel de Misteriopolis. Nos vemos hasta la próxima. Y que a la fuerza los acompañe.